Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Maestros y personal administrativo se manifestaron este martes en contra de la violencia e inseguridad que se vive en el Estado. Exigieron al gobierno de Morelos que se resuelva este problema y que cambie su estrategia para garantizar paz en la entidad. Ante la incapacidad del gobierno de Cuernavaca para garantizar la seguridad, empresarios solicitaron al gobierno de México que sea el Ejército quien asuma las labores de seguridad y tome el control de la policía para bajar la incidencia delictiva. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó los dictámenes del Presupuesto de Egresos y la Ley de Egresos de Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2024. Diputados están en vísperas de aprobar en el Pleno el paquete presupuestal. En Morelos se reportaron cuatro casos de influenza. Los contagios son del virus H1N1 e influenza tipo A, informó el director de los Servicios de Salud de Morelos, Héctor Barón Olivares. Más de una decena de maestros en distintos puntos del Estado han sido presas de delitos como la extorsión, secuestro exprés y robo, entre otros. Denunció el dirigente del CENTE Joel Sánchez Vélez. Por segundo día consecutivo, habitantes del municipio de Temisco se manifestaron para exigir mayor seguridad luego de la ola de asesinatos y robos a escuelas, por lo que decidieron cerrar la carretera Cornavaca-Alpulleca. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó su renuncia el pasado lunes y anunció que su último día en el cargo será el próximo 31 de diciembre. La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, nombró a Alejandro Puerto, regidor de Morena en Zapopan como su vocero en Jalisco, para defender los logros de la 4T y difundir su posicionamiento a lo largo de la precampaña y la campaña del 2024. Ricardo Arjona dio una triste noticia para todos sus fans, ya que el cantautor anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud que lo han llevado a tomar la decisión de dejar de dar conciertos y tomar un tiempo para recuperarse. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.